Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del Master Series aquí en Barcelona Somos más puntitos ¡Dos! ¡Uno! Ok, ok, putito, yo sumo más puntitos Me subo y compito, ay que loquito, que bonito Mi mujer en un trío, yo te respondo y repito Está con mi hija y mi bebé, leyéndole dos cuentitos ¡Sí! Yo soy un grasa, guacho Rata, resentido, guacho Uber, rata, rancho Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho ¡Ay! ¿Qué pasa, manda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, a.k.a. Juanino, lo que manda Y le cambió el apodo, más que Nacho, era Nachota Larga ¡Ay! ¡Ay! ¡Gada fucka en el condado! ¡Volvió Papu MC! El peso pesado de la purga, que retardado Tengo 24 horas para espiar mis pecados Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas, corte Kenny Arcana ¡Qué ni olvidarás mañana! ¡Hijo de puta, mata a Kenny! ¡Qué drama! ¡Volvió la bestia! ¡Salud para el panorama! ¡Volvió la bestia que aman! ¡Bombas para que Obama y Osama no me gana! ¡Llego Papu MC, el pogo más rapero del mundo en obras! ¡Tiempo! 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 Hermano, me invitan a Fideos con Duco, poco extraño Pasa que el gordo es un capo, pero un travesaño No me puede ganar porque lo daño Si Duki te invita, se queda sin ración de Fideos por un año Gordo Topo, a mí no me impresiona Él gana plata en Twitch y en YouTube muy buena persona Hoy la gente va a ser como YouTube en esta zona Se van a preguntar, papo, ¿por qué no reacciona? Porque ya no reacciona nada, guacho Hermano, vos sos terrible, Pancho Dijo que mi ex se la chupaba a Nacho ¿Mi ex es Papo? ¡No me di cuenta, hermano! Hasta que lo tengo claro En Nachota Larga, me dijo el frustrado Ya saltó la ficha de cómo lo tiene agendado ¡Vale! En la competencia lo mato Este guacho es un novato No te hagas el capo, la rima de Nacho No son una verga, solo le gustan a Papo ¡Una más! Te fuiste a tu casa, madafaka Que me traiga un palito verde ¡Qué mierda! ¡Chupame la verga! Se ve que la compa y la rima que te escribiste ayer, va ¡Tieeeempo! ¡Tieeeempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tres, dos, check, check! ¡Uno, check, check! ¡Fuera! El gordo caliente es una rueda Creo que se entiende, nega Ese va a ser tu problema Viniste con una reme de purga ¡Qué raro que no puedas matar adentro de un boom-bang! ¡Debe ser porque no estamos en alguna hora nocturna! Es un mediocre al gordo que mierda le pasa Hace 35 años que no pisa una plaza Y como gana por YouTube y por el póker Se siente una amenaza Mientras dos jugás al póker, tu germo en un trío en casa ¡Uuuh! ¡Ay, macho! A mí no me duele nada de lo que me diga Porque Maturín solamente viene para la experiencia a ganar la partida ¡Uuh! Veo que barras de papo ya están muy oídas ¡Gana plata con YouTube reaccionando a rimas mías! ¡Uuuh! Así es paquera, así es sencillo Así todos conseguimos blanditas nuestros bolsillos Igual con lo de YouTube, los felicito a los cocos Seguí por ahí, guachín, porque en el freestyle te queda poco ¡Una más! ¡Una más! O mejor dicho poco y nada ¿Se entiende? Este guacho no es mi camarada ¡Sos la puta de todos los MCs! Tu nueva patraforma de streaming va a ser bitch ¡Tieeeeh! Y ya estamos en 3, 2, 1 ¿Qué pasó? Me pasé con la de novia, fue demasiado Bueno, vos empezaste, hermano Así es la vida Perro hiriente Ayer romara, ayer romuera, ayer rom siente Hierro caliente Saco hierro en tu frente Te estás chivando negro, te presto mi detergente Salí volando urgente Porque papo habilidad en Buenos Aires es una ciudad emergente Soy el común denominador contra el común y corriente Soy la bestia del hardcore en el occidente, en el presente, en el pasado, en el futuro referente Próximamente, votenme pa' presidente ¿Qué pasa? Sentado desde mi sillón, me pagan mucha plata por una videoreacción Me pone contento, me genera ovación Si no me alcanza voy a Vegas y vuelvo con millón ¿Ok? ¿Ok? Estoy alegre Andate un camping y tráete un palito verde Si quieres ser como yo vos, puto, te canto 33 de mano, hermano, estoy jugando truco Y te duco, nunca duco, tu cocina se queda resentida porque en flow yo te duco Me invitan de pasta y estos putos mañana me invitan el duque y hasta pasta en fidión con duco ¡Tiempo! 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 Me lo damos en 3, 2, 1 No podés ni ganar y acá están todos de testigo Esta te la hablo vos para que entiendan el sonido Me decís falso a mí, ahí te volvés un cretino Que pa' ganar la batalla hasta bardea a su amigo ¡Pobrecito! Eso es verdad, dijiste falso que me las escribo De eso vos me hablás, pero hermano, mi rima es cara dura Hoy día represento Córdoba porque yo soy sin escritura ¡Pobrecito! No tenés ni un sueño Pelotudo, no tenés desempeño Bardeaste al obelisco, ¿en serio? El único cordobés odiado por los porteños ¿Por qué das asco? En la tarima sos un piasco Yo hoy en día te mato fuerte Porque esta paliza queda grabada en tu mente Y esto es lo mismo de siempre ¡Ay! Que no lo toque, que no lo toque al compañero Pero no soy chiquito en el duelo Naita gigante, lo toca un pendejo y le tiene miedo ¡Una vez! Improvisada, pasa que no me dice nada Yo sí que le gano Perdón si estuve apagado, pero hoy viene iluminado ¡Pobrecito! Pibón ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Como Josiela M2 en este compás Sonaron las campanas Si es verdad Pero ni las campanas pudieron salvar a Notre Dame Traigo más rap Negrotes de Mar Blah Y este hit se cree bueno Pero no es certero Él ganó una Red Bull Y se siente más rapero Le regalan las chances Que a mí nunca me dieron ¿Qué vas a decir que no? No me hagas montoncito Porque montoncito soy yo Que rellena con la happy Son acotes de la pija Que se poca las pilas Y que manteca la hija Antes de ponerte a hablar de la verga Toda esa jerga Me suena solo acotes de mierda ¿Te gustan esos acotes? Comeme la que me cuelga Que después de todo eso Yo te pienso tirar la mierda Yo lo parto en la batalla No me des una más Porque soy una metralla Estú eres tu mejor amigo De verdad canalla En la anterior le saqué la copa Y hoy te arranco la medalla ¡Tiempo! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Poner a ritmo Porque este rapero no es noble Por más que me quita Joder Sabes que todo lo que puede hacer Es malo Yo le doy el doble Dice que puedo ser La sombra del hombre También las obras De obras De mí Comen los pobres Tonto Te quiere hablar Sabe que puede notar Dice que se junta con MC Por eso es el primer año En llegar Si te pones a pensar En muy poco acuerdo El sueño del pibe Termina cayendo en la cama Directo al infierno ¿Por qué no te despertas De esa pesadilla? Yo estoy rapeando tranquilo Sabiendo que no uso Ninguna muletilla En cambio él Diciendo que viene Del año 3000 Y está compitiendo En el 22 Porque no salió campeón ahí Imagínate si no condena Todo lo que me dice No me interesa Porque tranquilo hermano No me juzgues Imagínate que todo Lo que vos decís Y todo lo que querés Que yo haya lo cumplido Antes No te saca ni un poquito de interés Para mí está todo bien Que te sacas Te felicito Sé que es muy bueno este lugar Y que te da muy buena audiencia Al micro Lo importante No es que estés acá Y que vayas impicto Sino que puedas perder Y que el sueño Te haya durado un ratito Es como todo lo que está pasando Imagínate que quiere hablar Pero sabe Todavía no entiende el mambo Si miran atrás Hay muchas aviones pasando En la carrera de MP Recién despegó Y ya lo estoy aterrizando Tiempo 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 Tres Dos Uno Va Si tenés ganas de rapear Vos o vos o vos Te tengo que decir algo Cuando llegues acá arriba Capaz que no está tan bueno Y se pone muy amargo Porque qué es lo que pasa Cuando uno intenta alcanzarlo Aparecen todos los haters Con el dedo señalando ¡Fuck haters! Después te va a pasar un montón de cosas Que gente diga que no Otros te van a decir que serví Porque le serví si así facturó Más de uno te va a engañar en la jeta Diciendo sos bueno Dale vení conmigo Yo te patrocino Y te domino el terreno Odio esa gente hija de puta Odio esa gente de mierda Que no entiende lo que nosotras hacemos Y cómo nos juega Todos nosotros empezamos en la plaza No sabía que iba a pasar esto Pero luego empezaron a imprimir los billetes Y empezaron a montar los textos Pero luego la gente empezó a mutar Y a flashar Y hasta hay youtubers Cállate lo que hacemos mal o bien Y nunca acá arriba Se es super Entonces como mierda No me vayas a explicar No hables de lo que no haces Y no lo podés testificar Dale Tata Cada uno de ellos se esforzó Sí Estás muy equivocado si le decís que no Está bueno que Jessy venga acá Ruperto Sí Hoy hicimos una batalla exhibición A quien le gustó A quien no le gustó Quizás te parece que debería rebardearlo Quizás te parece que debería mirarlo fijo Y encima a crucificarlo Yo prefiero dejar una buena imagen de Free Para acá todos ustedes Disfrútenlo hermano Acá No en las redes Yeah Yeah Un aplauso Disfrutémoslo acá Acá disfrutémoslo Tres Dos Uno Quiero rapear Pero tiene una laguna Quiero rapear Pero es una aceituna Quiero rapear Pero está pidiendo ayuda Hablame de internacionales Cuando compitas en una ¡Oh! Mientras tanto no, no, vos no competís yo, yo Compito y orgulloso, si pierdo soy un topo, si gano soy un grosso Que me la chupen, lo que diga gente como el Catra, que no preocupe Yo rapeo estupendo, yo sacudiendo y él escupiendo De Gryffindor, un solo acote, con eso me tiró De mi Gryffindor, también me habló de eso, me mira mucho la boca que me quiere dar un beso No es brillantina, es energía radiactiva Y aparte la gente que a mí me quería, lo hacía antes de unos dientes de mentira Una más Hija mía, estoy recontento de que me mires hoy en día Este acote es para Emma Delfina, a mí no me importa lo que diga el MC de porquería ¡Tiempo! ¿Vuelvo a mí, papi, yo me crezco? Todos los poderes papi, yo me siento crezco Yo niñiz y nazco, tengo los poderes papi, te los fresco Estoy en el frasco fumando un asco Imagínate si yo me crezco, rapeo solo para el resto Esto es por todas las veces que me fui a dormir soñando con esto Hermano, lo traje pa' mí Fucking rapper wannabe No confiaba en ellos en mí Mira donde llegó el 3,000 Mira como duplico el deal Yo no me justo en street Yo estoy en la calle cruzando los pasos y me junto solo con MC Se frita y se siente como toda la gente de veinte en veinte va a fumar Dámelo Clavo todas, dímelo No empezamos nunca por la moda Hate puto que la coman, tengo ofensas como fuerzas de conas Ellos la clavan en cuarta Yo la clavo en la primera, segunda, tercera La clavo mami donde vos me digas donde queda Una más Dame rap, dale pa No te sale nada igual Manos arriba papi, pa la gente que lo está haciendo bien real Papi, el Stuart es mi sobra Lo acabo de demostrar enfrente del Estadio Obras ¡Tiempo!